Los sistemas, como tienen muchas variantes hoy, y hay muchos métodos técnicos y humanos para generar falsedad, los jueces están mucho más necesitados de poder establecer esa verdad judicial, no apariencias, no dejarse guiar por las multitudes que vociferan y llegar entonces finalmente a administrar justicia. Este triunfo finalmente, como decía tú al comienzo, de una verdad, si no material al menos, una verdad judicial basada en el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Creo que eso es esencial, es el compromiso de los jueces, de las juezas también. Como gobierno judicial tuvo que tomar una decisión, y fue una decisión que no le gustó a nadie, pero en definitiva lo hace, toma esta decisión y construye su argumento en función de la protección de los derechos humanos. Eso es relevante, eso es relevante, que genera una cierta satisfacción frente a un sistema absolutamente corrupto. Vemos cómo todos están juzgando, ¿verdad? Yo hablé de que Volpi juzgaba, y es un verdadero juez literal. Pero también están juzgando al mismo tiempo, por supuesto, los tribunales de justicia mexicanos, pero también la prensa, también están juzgando la ciudadanía, está juzgando otro país, y está juzgando también la justicia eclesiástica. ¡Gracias!